¡Ay, Dios mío! No encontramos nada, ni una villa, ni un... yo qué sé, algo. Bueno, yo he encontrado una oveja. Ala, pues sale, la oveja ya, pobrecita, todo traumatizada. ¡Ey, un cerdo! ¡Eh, que yo no soy... eh... Pégale a la oveja, a mí no. Oye, ¿qué es eso de...? ¡Jajavi! ¡Oye, oye! ¿Qué es eso? ¡Mira! ¡Eh, es una cosa morada! ¡Eh, se ve ahí algo morado! ¡Eh! ¡Toma! Pero, ¿hay algo verde? ¡Venme, toma! ¡Oye, que dejen de pegarme! ¿Qué es esto? ¡No quiero, no quiero, no quiero! ¿Qué es eso, trolero? Voy a subirme aquí para verlo más cerca. A ver, a una vista panor... Oye, parece como una... ¿Esto es una casa? Me acerco, me acerco, me acerco. ¿Esto es una casa, no? ¿O algo? A ver. ¡Hola! No veo nada. Buenas tardes. Hay algo de pan por aquí. ¡Buenas! ¡Ah, que estoy encima de una casa! ¡Claro, esto es una casa! ¡Hola! ¡Buenas tardes! ¡No te estoy creyendo! ¡Hola! ¿Qué pasa, dependiente? ¿Cómo estás? ¡Hola, buenas tardes! ¿Cómo estás? Eh... Jardín. Tímido, tímido. Eh... ¿Qué queréis? Eh... Pues... No sé. Tienes la voz un poco ronca, ¿no? Eh, sí. Es que... Ha pasado la cosa. Sí que tiene la voz un poco como más ronca, ¿no? Es como oxidada la voz, ¿no? ¿Te ha dado frío o algo? Eh... Pues puede ser, puede ser. Pero bueno, no te preocupes. Yo estoy bien. Toma. Me ha cerrado el portátil. Ayudadme en una cosa. ¿Qué... ¿Qué cosa? Eh... Tienes que ayudarme a hacer unas casas muy seguras porque van a venir a romperlas todas. Eh... ¿A hacer unas casas? ¿Qué haces? ¿Por qué le estás espiando? ¿Puedes dejar de mirarme el correo? Perdón, perdón, perdón. Tienes que hacer unas casas muy seguras para sobrevivir. Si no, vamos a morir todos. ¿Qué dices? Sí, sí, sí. Mira. ¿Veis los recuadros de ahí fuera? Eh... Esto. Sí. Vale. Pues... El verde es de Toledo. Claro, obvio. Y el morado es de Hayuki. Ah, mira. ¿Y si no quiero? Este es el mío y ese es el tuyo. Vale. Y... Pero... ¿Por qué vamos a morir? ¿A quién tenemos que sobrevivir? Pues mira, si veis, justo al final hay una celda. Pues acercadnos, pero no mucho. Ya veréis lo que hay ahí. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, dice que nos acerquemos, pero no mucho. Oye, se ve algo raro ya desde aquí. Oye, que no te acerques tanto. A ver. Estoy al límite. Ostras, Hardy. Estoy viendo creepers mutantes. ¡Uy, vos! Un esqueleto y... ¡Vuelve, vuelve, vuelve, vuelve! Y zombies mutantes. Pero, ¿qué narices? Pero si está lleno de mutantes, maldito... ¡Tú, pringao! A ver, es que lo que quería explicar es que está lleno de mutantes. Y dentro de 10 minutos, pues, se van a liberar. ¿Qué dices? Sí, sí, sí. Y tenéis que hacer casas en vuestros recuadros, pero seguras para que no os maten, ¿vale? Ostras. Y, pero, ¿por qué? Podemos seguir caminando y... Vale, pues me llevo esto. Podemos irnos. ¡Oye! ¡Mi mercancía! ¡Déjalo ahí! ¡Me lo llevo a Toledo! Bueno, Toledo, necesito que hagáis la casa, ¿vale? Si lo hacéis, mira, yo ahora aquí en el ordenador voy a... Lo tengo justo detrás, ¿verdad? Eh, sí. Sí, la verdad, te estaba observando desde detrás. ¡Oye! ¡Por favor! ¡Voy de aquí dentro! ¡No te oigo! ¡Estoy muy lejos! Madre mía. Jardiluski, te va a caer un piñote al final. Eh, vale, entonces, te ayudamos haciendo casas en los recuadros, ¿no? ¡Etrato! Pues nada, ya está, pero... ¿Pillamos materiales de tus cajas o algo? Eh, no, no te preocupes. Os voy a poner en creativo. Atento. ¡Ale! ¡Apañado! ¡Ué! ¡Qué fantasía! Ahora puedo tener un poradil como el tuyo, mira. Es verdad, a ver. Mira, ahí... Oye, que no veo. No, no, es broma. Vale, pues nada. Eh, ¿cuánto tenemos? Diez minutos, has dicho. ¡Etrato! ¡Y el tiempo! ¡Corre! ¡Ya! ¡Ya! ¡Corre, corre! ¡Corre! Vale, Jardy. ¡Hay que hacer unas casas turboépicas! Vale, pues a mí se me ocurre... Yo qué sé. Para empezar, la voy a hacer de obsidiona. Eso, eso, tronero. Tú empiezas que yo ya acabo. ¿Cómo que vas a acabar? ¿Cómo que vas a acabar? Vale. Sí, mira. A ver, mira. Voy a hacer una casa tal que así. Esto va a ser épico. Y claro, tenemos que sobrevivir. Eso es un tema, ¿eh? Porque imagínate que... Yo qué sé. Que explota todo en la zona y no podemos... Yo qué sé. A mí se me da muy bien sobrevivir, tronero. Sí. Yo lo llevo haciendo... Sí, 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 sí. Toda la vida también, ¿eh? Soy el mejor sobreviviendo. Yo solo espero que esos creepers mutantes no tengan tantísima fuerza como para acabar reventándome toda la zona, por ejemplo. Hombre, yo también lo espero, la verdad. Porque sí, ¿no? Ahora la vas a hacer de obsidiana. ¡Claro! ¡Eh! ¡Has hecho un río de lava! Yo también voy a hacer eso. ¿Me vas a copiar? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Es turbo épica! Bueno, de hecho, pero voy a hacer unas zonas antes para evitar que eso ocurra. Ya verás. Ya verás cómo lo voy a hacer. Vale, a ver si es verdad. Vale, espérate. ¿Cómo hacemos esto? Pongo todo esto por aquí. Esto por aquí. Vale, necesito cristal para poder ver. A ver... Mira, 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 mira. ¡Uh! ¡Cristal reforzado! Mira, mira. Así. Turbo épico y de color verde. Eso es. Porque el cristal reforzado hace que sea imposible de perforar. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Y por aquí, por aquí, por aquí. Y por aquí, por aquí. Vale, voy a hacerlo doble. Todo doble, todo doble. Eso es. Vale, 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 vale. Y por aquí. Venga, venga, venga. Uy, espérate. ¿Siguen ahí? Uy, sí, míralos. Pero cuántos son. Sí, siguen, sí. ¡Joló, pero! Si hay un montón de mutantes, tío. Hay que hacer... Sí, sí, ten cuidado. No te acerques. Hay que hacerlo esto turbo seguro. Vale, vale. Pues esto por aquí. Vale, 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 vale. Solo son 10 minutos. Rápido. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. ¡Ah, bañado! Vale, y esto por aquí. Vale, voy a pillar la herramienta mágica. ¿Y esto qué número tiene? Vale, esto de aquí hasta aquí. Y hacemos... Ahí está. Vale. Voy a aprovechar. Voy a hacer esto así para que quede más chuli. Un poquito de márgenes. Eso es. Y aquí también. Vale, vale. Así queda muchísimo mejor. Vale, el suelo lo voy a hacer también de obsidiana. Ahí está Y listo La puerta la voy a hacer turbosegura Y dirás, ¿cómo es turbosegura? Pues la voy a hacer con... A ver, a ver ¿Dónde está? Aquí, con escáner de retina Solo se abre cuando la miro yo Y cuando la cierro, pues también cuando yo... Mira, y se abre Y se cierra Ahí está ¿Se abre y se cierra cuando tú? Cuando yo Solo cuando yo la miro, claro Vale, vale Voy a hacer mi cama aquí en medio Ahí está Turbo triple La verdad, ¿me gustan las camas triples a ti? Sí, te gustan las camas triples, sí Sí, sí, sí Turbos grandes Ahí está Y voy a hacer una zona... Uf, es que realmente debería hacer la zona de fuera primero ¿Eh? ¿Qué estás haciendo? ¿Una zona de escape? ¡Qué bueno! Eh, no me copies, eh Eh, sí, 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 un poquito Aunque no me ha quedado nada centrada la casa Todo hay que decirlo Así que voy a hacer una cosa Voy a hacer una cosa Voy a hacer una cosa Y dirás, ¿qué cosa vas a hacer? Pues... Ya no hay casa ¿What? ¿Cómo? Que no, que es broma Porque ahora hago así ¡Pum! Ya está Vale, creo que la he centrado mejor Un poquito Aunque sea Aunque sea un poquito Vale, vale Hay que cerrar todo esto Vamos Fuera, 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 fuera Vale A ver Eh, voy a hacer lo mismo que has hecho tú, eh Pero lo voy a hacer uno más para adentro Aquí, ¿vale? Vale Lo tengo de aquí A... Aquí Y hacemos... ¡Uuuh! Set lava Ahí está Y ahora de aquí Sí, sí, alrededor de todo Bueno, no Alrededor de... Más cerca de mi casa De hecho va a ser por... ¿Por aquí? Sí, por aquí Por aquí Unas vallas electrificadas Por aquí Y ahora otras por aquí Y ahora otra por aquí Y ahora otra por allá Y ahora otra por aquí ¿Vale? Y ahora por aquí también Y por aquí Y por aquí Vale Me gusta, me gusta Y puede que incluso ponga aquí Eso es Así Así, así, así Así, sí Si se van acercando Pues seguramente se choquen Y ahora también Lo que voy a poner Es un poquito de Copwebs Para que también Me ayuden A protegerme De... Pues si vienen por los huecos Por aquí ¿Pero cómo van a venir por los huecos? Trollero, de verdad Claro, porque pueden decir Eh, allá y vallas Que electrocutan Pues me voy por otro sitio Y por el otro sitio Lo único que va a haber Es telaraña Por lo tanto Se van a enganchar Y van a morir Ya te lo digo yo Ahí está Ya se llama la suerte Vale Y... Ahí está Y creo que... Pues... Mira, por aquí Te voy a quitar un poquito De esto Y hago esto por aquí Ahí está Buah Lo tienen turbo complicado Para llegar Te lo digo Vale Eh... También tengo que ver Tengo... Uf, tengo minas, eh Ponemos algunas minas Pon minas, pon minas Ponemos algunas minas Lo que pasa es que me va a destrozar Un poco la zona Pero bueno Eh... Podemos poner una mina Aquí Y otra mina Aquí Son estrategia Es pura estrategia Estas minas Como por ejemplo Por aquí Y... Por aquí Y... Por aquí Ahí está Ahí está Estas minas son pura estrategia Vale, 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 vale Eh... Se me ha roto la puerta ¡Eh! ¡Las camas! Rápido, rápido, rápido Recuperamos las camas A ver, a ver Ahí está Y... Coloca, coloca, coloca Vale Hay que hacer una zona de equipamiento también Así que lo que voy a hacer Va a ser pillar unos dispensadores Ahí está Y esto lo vamos a hacer aquí Y ponemos Tuku, tuku Tuku, tuku Tuku, tuku Vale Tuku, tuku, tuku Y... Lo voy a hacer de... Armadura de diamante Listo Pues mira Esto por aquí Apañado Esto por aquí Apañado Y esto por aquí Y... Vale Aquí este Vale ¿Y qué armas vamos a usar? Pues Jardiluski Yo voy a usar Una... ¿Un bazooka? Mmm... Un bazooka ¡Un bazooka, Jardiluski! ¿Un bazooka? Sí, sí, sí Oye ¿Crees que puedo probar a ver qué tal está tu casa? No, no Aún no puedes Porque no está acabada ¡Trolero y noten! ¡Que me rompe la cri... La que me has liado no tiene sentido alguno Te la he liado mucho ¡Oh, no! He atravesado ¡Qué trolero te has pasado! ¡Perdón, perdón, perdón! No era mi intención Solo quería comprobar que funcionase tu casa Y estaba bien reforzada De hecho... Sí, pero es que... Madre mía De hecho, date cuenta Tu casa está perfecta Pero el... Uy, va Qué destrozo hemos hecho aquí Vale El bazooka creo que es demasiado destructivo Voy a usar otra cosa El bazooka no El bazooka no Vamos a usar... Eh... Una pistola Venga Tranquilamente Una pistola Y ya está Mira, mira Así ¿Funciona o no? Sí, sí, sí La pistola es perfecta Vale, vale Lo que pasa es que la quiero personalizar Quiero hacerla de color verde Porque... Claro Una pistola que no sea de color verde Pues no está muy allá A ver... Personaliza, personaliza Hacemos esto así ¿Dónde están las pistolas? Que yo ya la vea Bazooka Basic no sé qué Minigun Shotgun Pistol Ahí está Eh... Necesito hierro Pues toma A ver... Ahí está La tengo Apañado De hecho, mira Voy a hacer aquí una zona de trabajo Ahí está Y esto Pues mira Pistolita por aquí Y ponemos Las balas también Aquí Ahí está Vale, lo tengo todo listo Ahora Ponemos una vallita Y ponemos La pressure plate Ahí está Y... Ahí está Y ahora solo tengo que arribarme aquí Y me lo da todo de una Aunque creo que las balas Voy a tener que pillar más de una Porque si me va a dar de una en una Pues no vamos a... No hacemos nada Vale Eh... Creo que ya puedo poner La puerta Rápidamente La ponemos Aquí Estupendo Y... Listo A ver ¿Qué más le puedo poner? Oye Ah, vas a poner láseres Qué chico más listo Sí, sí, sí Para que no entre nadie Pues sabes lo que te digo Que yo también Pero... No me voy a pasar Solo voy a poner dos Solo voy a poner dos Mira, mira Voy a hacer ¿Cómo solo dos? Mira, mira Ya verás Tampoco... Tampoco me quiero pasar, eh Porque hay que ser... Eh... Generoso Mira, mira Vamos a pillar El láser Donde está Aquí Y aquí Entonces Si hacemos Tuku, tuku Y hacemos Tuku Y... Tuku Ahí está Un poquito de láser Y tuku Uy, este hay que quitarlo Tuku Ahí está Tengo doble láser Ahora hacemos Tuku, tuku Tuku Y... Tuku Y ahora Tuku Uf, este hay que quitarlo Es que siempre pongo dos Y no hay que poner dos Ahí está Vale, láser, láser Y ahora aquí Tuku Vale, 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 vale Tuku Y tuku Y tuku Uy, esto va a ir al límite Y tuku Vale, 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 vale Y ahora Este es el último El último Este por aquí Y por aquí Y por aquí Y por aquí Y por aquí Listo Vale, vale Qué buen láser Qué buena zona de construcción Me ha quedado estupenda Y sabes lo que voy a hacer también Voy a usar a un coleguita que me va a ayudar Sí Sí, sí, sí Eso se vale Eso se vale Solo uno, solo uno Mira, mira Solo uno Y... Apañado Ahí está Se llama Julián ¿Qué pasa? Se llama Julián Hola, Julián Hola, Julián Me vas a ayudar contra esos bichos de allí Que en cualquier momento vienen a por nosotros Vale Pues no sé qué más hacer La verdad Creo que ya lo tengo todo hecho Creo que con esto y un bizcocho Lo tengo todo listo Voy a preguntarle al dependiente cuánto faltaba ¿Vale? Vale Rápido Oye, dependiente Oye, que ya hemos terminado prácticamente ¿Cuánto tiempo nos queda? Eh, pues queda muy poquito Eh, os doy un minuto más ¡Uy, uy, 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 uy! Un minuto, Jardilovski A ver, a ver Algo que pueda hacer Que pueda añadir Rápido A ver Algo que pueda añadir Ay, no sé, no sé ¿Qué te parece? Uf, ¿tú has puesto? Claro Te has hecho una salida Oye, Jardilovski Vas a tener que hacer Uf Vas a tener que venir luego a por mí, eh Si huyes ¿Por qué? Porque si huyes Yo quiero huir contigo Que yo no me he hecho una zona de escape Yo voy a huir Pero bien huido, además Aunque si te haces una zona de escape Yo también quiero Así que Me voy a poner justamente por aquí Pillamos esto Y hacemos Chuku, chuku, chuku Uno más Y que me pillo Este Voy a pillar este Mira, 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 mira Voy a quitar esta mina Porque me va a explotar Ahí está Mira, mira Me pillo un car Me pillo un car Aunque necesito ponerle gasolina Que si no estamos fastidiados Así que pillamos esto Añado gasolina, gasolina, gasolina Gasolina, gasolina Compustibles Jardilovski Vamos, 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 vamos Un poquito más, un poquito más Un poquito más Vamos, vamos, vamos Al cien por cien Y pillamos la manguera A ver, pillala Manguera ahí Un poquito Un poquito Un poquito Y creo que esto está más que listo Ahí está Apañado Y ahora me monto aquí Y me puedo ir por allí Estupendo Vale Yo también tengo mi plan de huida, eh Listo Sí, pero no mejor que el mío, seguro Eh, pues no lo sé Pero bueno, luego nos vemos Vale Pues ha dicho que un minuto, Jardilovski Métete dentro de tu casa Porque creo que dentro de nada Vienen a por nosotros Sí, sí, yo espero que ya me dé tiempo a todo el resto Ay, qué miedo Nos han puesto en survival, tío Menos mal que he pillado comida justo antes Eh, bueno Eh, que vienen o... Jardilovski ¿Qué pasa? Creo que... Ay, no Ay, no, otro lero que eso se ha abierto Les han abierto Vale, a ver, espérate Mmm... Nos acercamos un poquito Oye ¿Por dónde? No, yo creo que no... A ver Creo que no puedo salir Yo no puedo salir Ay, yo tampoco ¡No! ¿Qué ha pasado? ¡Juanjo! ¿Se te ha muerto un bicho? Qué pena A ver ¡Oye! ¡Juanjo! ¡Tardi! No, no, no ¡Oh, que viene! ¡Que viene! ¡Que me han tirado una flecha! Oye ¡Eh, que se pegan entre ellos! ¡Son inútiles! ¿Qué dices? Pues venga, que se peguen Ábrete, ábrete, ábrete Yo me tengo que equipar Vale, estoy equipado Y voy a pillar un poquito de esto Ay, yo también, yo también, claro A ver, voy a rellenar ¡Oh, que se pegan! ¡Qué bueno! Vale, 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 vale Y salimos de aquí Uy, wow, que torta me he dado Vale, recargo ahí como Vale, vale, sal, 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 ayúdame Oye, tontos Mira que se pegan Toma, tonto ¡Oh, que seguís pegando! ¡Os inútiles! Toma, tonto ¿No le ha pasado una cosa? ¿Qué ha pasado? ¿Estás muerto? Sí ¡Oh, rápido, métete en tu zona! ¡Uf, casi me muero, chaval! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ya han entrado! ¡Ya han entrado! Oye, porque ese... ¡Jardi! ¡No te lo vas a creer! ¡Eh! Pues la verdad es que no No me lo creo ¡Jardi, se ha muerto! O sea, se ha convertido en eléctrico El creeper eléctrico Bueno, el creeper normal ¿Qué dices? ¡Te lo juro! ¡Ah! ¡Eh! ¿Qué ha pasado? ¡Eh! ¡Me están explotando todo! ¡Eh! ¡Toma, tonto! Pero, Tulino, ten cuidado, hombre Es que acaba de explotar El creeper eléctrico, creo Míralo, ya ha dejado ¡Ah, no! ¡Pero, ah! ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué me...? ¿Por qué me...? ¡Hala, chaval! ¡No! ¡Tulino! ¡Pero qué liada es esta, Jardinurki! Pero, pero... Pero la obsidiana no ¡Uy, va! ¡Se has quedado sin casa! ¡La mía está en perfectas condiciones! ¡Claro! ¡Vienen a por mí solo! ¡Pero claro! Pero está todo lleno del esqueleto Lo han destrozado Pero, tío ¿La obsidiana qué? ¡No ha resistido nada! ¡Qué casa más inútil! Ha resistido el... El... Ha resistido el cristal Pero la obsidiana no Vale Eh... Pues vamos a matar a los que quedan allí, ¿no? Que yo creo que... ¿Tú crees que queda alguien? Sí, sí, sí Algo... ¡Uy, va! Casi me mató Míralo No había un creeper He visto yo, creo A ver ¡Hola! ¿Hay alguien? ¿Hay alguien por aquí? ¡Oh! ¡Corre! ¡Que viene! ¡Hoy vas! ¡Corre, ven a tu casa! ¡Que todavía es segura! ¡A mi casa, a mi casa, a mi casa! ¡Corre! A ver, a ver ¡Para adentro, para adentro! Bueno, vale ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, ya verás! ¡Ven aquí, tonto! ¿Qué pasa, eh? ¿No puedes cruzar por este riachuelo? Pues toma, te meto un tiro ¡Eh, tontito! ¡No puedes! ¡No puedes! ¡Eres bobo! Bueno, es mi nueva mascota Se llama... Guillermo ¡Carles! ¿Carles? Pues toma, Carles ¡Tú metes a Carles! ¡Toma! ¡Toma otra, Carles! Y... ¡Venga, otra para ti! ¡Oye, pero deja a mi mascota! Ah, bueno, pues si es tu mascota... ¡Ah! ¡¿Qué ha hecho?! ¡Has salido! ¡Corre, otro, otra! ¡Voy, voy, voy! ¡Espera, espera! Espérate... ¿Me abre por algún sitio? ¿Dónde está? ¡Por la puerta! ¿Eh? ¿Por qué la hay? ¡Por la puerta atrás, Trueno! ¡Por la puerta atrás! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Uy, voy! ¡No, Harding, no puedo! ¡Oh! ¡No, no! ¡Entra, entra, entra, entra! ¡Abre, abre, abre, abre! ¡Uf! Menos mal ¡Uf! ¡Madre mía! ¡No explotes, eh! ¡No! ¡No explotes! ¡Eso! ¡Qué pretende! Toma, no le puedo disparar Se enamora de mí Ya es mi amigo ¡Uy, va! ¡Uy, boss! ¡Mi casa es impenetrable! ¡Abre, abre, abre la puerta! ¡Toma, tonto! ¡Toma, tonto! ¡Uy! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ay! ¡Es que no me deja salir! ¡Toma, cabizazo! ¡Oye! ¡Que estamos aquí encerrados! Oye, ¿por aquí se puede salir? ¡Hombre, claro! ¡Pues venga, sal, sal, sal! ¡Vámonos! ¿Te puedo subir? ¿Y esa motillo? No me puedo subir contigo ¡Pues hasta luego, pringao! ¡Uy! ¡Uy! ¡No, no, no, no! ¡Uf, uf! ¡Jordi, socorro! ¡Lo dieron! ¡Uf, he matado al pequeñín, eh! ¡Pero ayúdame! ¡No vengas aquí tú solo! ¡Es que no tengo nada para ayudarte! ¿No te has pillado ninguna pistola ni nada? ¡No, tengo una espada! ¡Pues pégale! ¡Ay! ¡Hala! ¡Toma, toma! ¡Toma, toma! ¡Qué voy, qué voy, qué voy, qué voy! ¡Toma, toma! ¡Toma, toma! ¡Yo le estoy metiendo tiros! ¡La motillo o la motillo! ¡La motillo o la motillo! ¡Que explota! ¡Toma, explota la motillo! ¡Hala! ¿Tulero? ¡No me lo puedo creer! ¡Jordi, me he muerto! Bueno, creo que ya están todos muertos, ¿no? ¡Espero que sí! ¡Sí! Bueno, mi casa, la verdad, que se ha quedado para el arrastre, pero la tuya ha sobrevivido bastante bien. ¡Es que mi casa es inhumana! ¡Impenetrable! ¿Y esto qué? Bueno, se me ha roto esto, pero... ¡Mira, ya no queda ningún mutante! ¡Sí! ¡Hemos sobrevivido! ¡Vale! Pues ahora habrá que hablar con el dependiente y le voy a dar este miembro de un esqueleto. ¡Oh! Eso es, dáselo, dáselo. ¡Dependiente! ¡Dependiente! ¡Ya está, lo hemos conseguido! ¡Hemos... ¡Hemos traído el miembro de un esqueleto mutante! ¡Sí! ¡Esa es la prueba de que hemos conseguido sobrevivir! Bueno, yo me he muerto, pero me he muerto justo con el último, por lo tanto he sobrevivido. ¡Eh! ¡Pues estupendo! Eh... ¿Se puede saber por qué me rompe, quizá? ¡Aaah! ¡Ojo por ojo, diente por diente! ¡Vuestras casas no han sobrevivido! ¡También así! ¡Es verdad! ¡Eso es Victoria Royale! Así que el cubo que tenéis detrás tiene vuestro premio. ¡Hasta luego! ¿El cubo que tenéis detrás? ¿Este? ¡Ese, ese! A ver... ¡What?! ¡Eh! ¡Uy! ¡What?! Pero... Oye... Eh... Dependiente, no deja volver a abrirlo. Dependiente. Eh... Es que solo teníais tres segundos para poder pillarlo todo. Pero... ¿Qué dices? ¿Y esto lo puedo pillar? ¡Que no puedo! ¡Que está cerrada! ¡Dependiente! ¡Ábrelo! ¡Dependiente, que no se puede abrir! ¡Dependiente! ¡Dependiente! Si queréis volver a abrirla, tendré que volver a sobrevivir construyendo. ¡Ja, ja, ja, ja! O me la abres ahora mismo o llamo a la policía. Eh, no es posible. ¡Lo he intentado todo! ¡Tú, yo lo he intentado todo! ¡Esta es mi propiedad! ¡Hasta luego, Jardinuski! ¡Ay, pues nada! Bueno, pues he conseguido llevarme un stack. Pues si quieres más, tendrás que sobrevivir más veces. ¡Hasta luego! ¡Ay! Bueno, pues volveremos seguro. ¡Adiós, pringao! ¡Ay, Jardinuski! ¿Qué haces? ¡Ay, no! Pero animal. ¡Ay, ay! ¡No hagas eso, bobo! ¡Ay, no!